Hemos incorporado gente nueva, lo único que decididamente vamos a competir sobre dos niveles, que son el C2 y el C1, así que el intento es que todas esas nenas nuevas, que algunas tienen corta edad, también se incorporen bajo las filas del nivel C2, que si bien no es fácil, pero creo que nos va a brindar a que hagamos una buena base este año y el año que viene por ahí se van a ver mejor los frutos. Así que la idea es que todas lleguen a competir en esos dos niveles. El primer torneo de federación va a ser el 20 de mayo, es un provincial de clubes que se hace aquí en el Club Atlético San Jorge y después un calendario variado, tiene tres provinciales y bueno, después el cuarto ya sería paso al nacional. Así que bueno, estamos entrenando a full, vamos a participar en este provincial como para tener un parámetro de donde estamos parados con el grupo. Este grupo entrena muy bien, son bastante disciplinadas, este año se logró que con una buena pretemporada se haya visto bien la parte aeróbica y anaeróbica, que siendo fuerte después hace cimiento en todo lo que es resistencia, fuerza, saltabilidad, a todas las cualidades físicas en general. Así que bueno, estaríamos compitiendo próximamente el 20 de mayo en el provincial de San Jorge. El grupo está compuesto por 13 gimnastas federadas, de las cuales creo que estarían compitiendo 10 de ellas. Sí, bueno, todos estos cambios implicaron de que tengamos que mandar gente a hacer también el curso de juezas, que es ahora el próximo fin de semana. Desde San Martín tenemos dos que van a ir a rendir este curso, que tiene una jornada de jueves a domingo en la ciudad de Rosario. Ellas son Anabella Bernazani y Liz Truco, que es mi ayudante en este momento. Bueno, en la escuelita este año nos hemos reunido en Cañada Rosquín, donde hacemos la reunión de la asociación. Y ahí, bueno, se han decidido que este año se concreten seis torneos, seis encuentros de escuelita, más lo que es nivel escuela, nivel E, que son niveles de competencia dentro de la escuela, de lo que es escuela. Así que bueno, son seis localidades que vamos a estar visitando. La primera que fue sorteada fue Cañada Rosquín, así que el día 30 de abril estaremos visitando a Cañada Rosquín con todas las nenas de escuelita. También hay un gran número de nenas que tenemos este año. Es un lindo grupo, trabajan muy bien. Tenemos todos los niveles. Los niveles van del nivel 1 al nivel 5. Y bueno, por ahí, en ese nivel 5, como lo hablamos con Liz, sería preferible por ahí pasarlas directamente a Federación, porque es un nivel que si se quiere para una escuelita es bastante difícil. O bueno, por lo menos está bastante a la par del nivel C3. Pero bueno, por este año vamos a dejar así como está. Yo creo que el empuje siempre de las mamás de su comisión, que están poniendo todo lo que pueden, porque acá todo el mundo trabaja a honores y tratando de hacer lo mejor posible. Así que hay un grupo de mamás, que si bien son grupos siempre no tan grandes, son bastante reducidos, pero bueno, esas mamás han hecho muchas cosas. Han comprado elementos, han embellecido el gimnasio, con la ayuda de todos los chicos, acá también de la utilería. Debo destacar que todos tuvieron un papel importante en esto. Y bueno, quiere decir mucho, porque por ahí haber cambiado la iluminación es muy importante para los riesgos que se corren con los aparatos, está mejor iluminado. Ya te digo, las comodidades, el haber incorporado las anillas, por ahí que es un aparato de varón, pero a la niña le da la posibilidad de trabajar en todo lo que es fuerza de brazo, todo lo que es parte de aire. La soga también, que la hemos puesto ya a fin del año pasado, que es importante por la fuerza de brazo. Acá vos sabés que todo lo que se puede agregar para incrementar la técnica de los ejercicios, de las destrezas, lo tratamos de hacer. Así que bueno, vamos a seguir luchando con la ayuda de todas estas mamás, de la subcomisión y la institución que aporta para que se siga progresando acá en la disciplina.